La pizera, mirá cómo es el culo. A ver, mojó el culo. Hoy estamos con la pizza de la chacha. Acá está el capicú albañil. Salud, mirá, para la pizera. Tóxico. Cuál es el gordo. Uy, chao. Ay, ay. Ya se tocaba mañana. Ya. En la cajita pedí mañana tocaba. Entonces se va. Ya. 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 Ya.